directos de Francia, con la aduana de España y la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cómo ha sido el crecimiento de OAS en Colombia? Ustedes en la gráfica pueden observar que ha pasado desde el año 96 cuando empezó a ventilarse esta idea en Colombia. En el año 98 se fortaleció, se cristalizó formalmente la iniciativa OAS en Colombia y rápidamente ha tenido un crecimiento que al día de hoy alcanza 417 compañías certificadas en Colombia. Y un buen número de compañías que están en proceso de certificación y compañías que están aplicando para certificarse. Y allí se ha creado un concepto de cadena íntegra en las compañías. Recientemente tenía una conversación con el oficial de antinarcóticos de Buenaventura y me decía, mire, para mí no es tan importante el que una compañía exportadora sea certificada como sí lo es el que toda su cadena sea certificada. Su transportador, su agente de aduana, su integrador logístico, su operador portuario, porque en la medida en que toda esa cadena esté unida, esté fortalecida, obviamente vamos a hacer que la cadena sea más fuerte, se optimicen costos, que es una de las partes más importantes que busca la logística. Esas 417 compañías, ¿cómo están discriminadas por sectores? Tenemos 257 compañías exportadoras, tenemos 149 compañías prestadoras de servicios, 9 puertos y 2 aeropuertos. ¿Y qué sectores participan dentro de estas compañías? Obviamente los exportadores, los importadores, los agentes de aduana, los puertos, las líneas navieras, las almacenadoras, las aerolíneas y aeropuertos, las empresas de seguridad y vigilancia privada, las zonas francas, los operadores logísticos, los agentes navieros, los consolidadores de carga, operadores portuarios y obviamente los transportadores. Pero, ¿cómo se involucra todo este proceso dentro de la logística? Y para ello he retomado una definición de logística, donde me parece importante destacar algunos elementos. Y tienen que ver con el control efectivo de los flujos de mercancía desde origen hasta destino. En la medida en que ese proceso esté controlado, va a ser más económico. En la medida en que ese proceso va a estar más controlado, va a haber certeza por parte del comprador y del vendedor de dónde está su mercancía, de qué está pasando. Y hay una aplicación muy válida a ese concepto de visibilidad que se maneja en la logística. Y dentro de esa misión de la logística, ayer veíamos que se repetía constantemente el que la logística busca que los bienes y servicios deseados estén en el lugar deseado, en el tiempo deseado, en la condición deseada, buscando siempre la máxima contribución. Y esos son los tres elementos sobre los cuales trabajamos. Si vamos a buscar que esté en el lugar deseado, ok, voy a exportar a través del puerto de Miami para mi cliente. En el tiempo deseado, mi cliente está pidiendo que la carga le llegue en seis días. En la condición deseada, mi cliente quiere que la carga le llegue completa y que la carga le llegue en buen estado, no que le llegue chuzada ni que le llegue rota. Y buscando la máxima contribución, buscando que todas esas actividades que no agregan valor, pues obviamente tratar de eliminarlas. Y aquí lo que estamos buscando es que sea más ágil el proceso, que sea más controlado el proceso, buscando ese equilibrio difícil de conseguir, que es entre tener seguridad, pero a la vez tener una corriente ágil de ese comercio internacional y que sea lo más económico posible. Y allí dentro de todo ese proceso se encuentran unas barreras, barreras a las que se enfrentan los exportadores colombianos. Recientemente se aprobó el ADPA, va a empezar a funcionar a partir del mes de octubre. Y entonces decimos, ok, nos rebajaron los aranceles, vamos a ver qué exportamos. Pero nos encontramos con una barrera, y es que los criterios de selección de inspección en la carga, tanto en los Estados Unidos como Europa, tienen un primer indicador que dice país de origen. Y si viene de Colombia, es un país de riesgo, por lo tanto es muy susceptible de ser inspeccionada la carga. Y lo que nos ahorramos en eliminación de aranceles, lo estamos pagando, por otro lado, en costos adicionales del proceso. Y allí es donde buscamos que todos esos controles que se tienen para prevenir el contrabando, y hoy para prevenir el terrorismo, buscar cómo los agilizamos. Recientemente las autoridades norteamericanas han colocado una disposición a las líneas marítimas, donde con 48 horas de antelación, tienen que avisarle qué carga es la que está llegando a sus puertos. Pero no simplemente una descripción general de la carga. Le tienen que decir quién es el importador, le tienen que decir quién es el exportador, le tienen que decir qué tipo de carga, cuántas cajas, qué tipo de producto, es el que se está enviando en esos contenedores. ¿Para qué? Para poder establecer cuál es la carga más riesgosa y que va a ser inspeccionada. Y allí es donde nosotros decimos, ok, va la carga de un exportador, pero es certificado. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se selecciona estos criterios dentro del sistema informático de las aduanas. Hay unas revisiones en los terminales de embarque, en Colombia, por ejemplo, o en Perú, o en Ecuador, o en Venezuela, donde se tiene que inspeccionar la carga antes de salir. Eso no está pasando en China. En China se mete la carga dentro del contenedor y se va, y solamente se inspecciona en destino. Pero nosotros sí tenemos que inspeccionar la carga, porque desafortunadamente a través del comercio legítimo se ha movido una gran cantidad de drogas y muchísimas compañías han sido víctimas de este tema. Por lo tanto, las autoridades tienen que tener unos controles en los puntos de origen para poder establecer las condiciones en que está saliendo la carga. Esto genera unas demoras, genera muchas veces unas inspecciones intrusivas que van a dañar la carga, le chuzan la carga al exportador, le abren la carga al exportador, pero no solamente esto es atribuido a las autoridades. Y aquí hay un punto importante de mejora dentro del proceso logístico, y es que capacitemos a las personas que manejan la carga en los puertos. Recientemente una compañía nos llamaba y nos decía mire, yo estoy certificado, pero mi carga me la están dañando en el puerto. Y decía, ¿y quién se la está dañando? La policía antinarcóticos. Ok, vamos a mirar los videos. Entonces fuimos y reclamamos los videos de esa exportación que nuestra compañía certificada nos mencionaba y empezamos a observar, eran unas bobinas de papel de un exportador del Valle del Cauca, y empezamos a exportar que el operador portuario contratado por ese mismo exportador era el que dañaba la carga. No manipulaba bien las bobinas, rompía el empaque de las bobinas, y por tanto cuando llegaba la carga de destino, pues obviamente esa carga era objeto de no conformidad, y el proveedor tenía que hacer notas crédito y perdía, adicional a perder su imagen y su credibilidad con su cliente, pues obviamente va a haber una pérdida económica importante. El resultado, pues simplemente que no hay una preparación de esos operadores que manejan la carga. Y toda la logística que se hace en el empaque, en el almacenamiento, en origen, en las fábricas, se pierde cuando llegamos al puerto y le entregamos nuestra carga a personas que no la saben manejar. De igual forma, hay unas revisiones en los terminales de recibo, en destino, donde se van a generar unas demoras y unas inspecciones intrusivas, y más adelante les voy a mostrar el caso de la compañía antioqueña que tiene problemas en Europa. Y aquí lo he colocado como una barrera y es la tercerización de los procesos. Hoy en día nos queremos dedicar a hacer lo que sabemos hacer y aquellas actividades que no sabemos hacer o que no somos expertos en hacerlas, las tercerizamos. El transporte, el agenciamiento habanero, la operación logística. Entonces, todo lo entregamos a compañías que en efecto saben hacerlo y son bastante ágiles en el proceso. Pero aparte de ello, tenemos que garantizar y tenemos que cerciorarnos que esos prestadores del servicio son lo suficientemente confiables y que sus procesos de control y seguridad son adecuados para que todo lo que yo hago durante mi proceso en mi planta de fabricar un producto bueno, de empacarlo como el cliente lo quiere, finalmente a mi cliente le llegue en el estado que lo requiere. Y aquí les traigo algunas estadísticas que motivan el que existan programas como este. Desafortunadamente, en un esquema de oferta y demanda, pues mientras haya demanda va a haber oferta. Normalmente, dentro del plan estratégico para el control de las drogas en los Estados Unidos, dicen que es al contrario, que mientras haya oferta va a haber demanda, que mientras haya alguien que ofrezca va a haber alguien que la consuma. Yo pienso que de pronto es al revés. Pero aquí nos muestra cómo ha sido el desempeño desde el año 96 hasta el año 2001 en toneladas métricas de cocaína. En el año 96 habían alrededor de 600 toneladas, se exportaban de Sudamérica solamente a los Estados Unidos. Y en el año 2001, esta cifra bajó unas 100 toneladas. Pero observen cómo la tendencia que hasta el año 99 venía decreciendo, nuevamente en el año 2000 y en el año 2001, nuevamente recobra esa tendencia. Es decir, el mercado norteamericano está nuevamente siendo surtido de cocaína. a través de muchas vías. ¿Y dónde se está cultivando ese tipo de alucinógeno? En Perú, vamos a ver qué ha pasado desde el año 95 hasta el 2001. En Perú, las hectáreas sembradas con coca han bajado un 71%, en Bolivia un 59% y en Colombia han crecido un 234%, especialmente en los últimos dos años. y esto es muy preocupante y muy preocupante. ¿Por qué? Porque todas estas toneladas de cocaína van a salir por alguna parte. Van a salir por los puertos, van a salir por los aeropuertos, van a salir, yo no tengo el dato exacto de cuántos puertos hay en la costa atlántica y no digo cuántos terminales marítimos, sino cuántos sitios en los cuales se puede embarcar cualquier cosa y hay una gran cantidad de puertos que no se controlan. Bien. ¿Y cuáles son las rutas a través de las cuales salen? En el caso del mercado americano, de esas 500 toneladas, en el caso del año 2001 fueron 521 toneladas, exactamente. Hay una ruta que se llama el Corredor México-América Central, a través del cual se movió el 72% de la cocaína que salió de Sudamérica, básicamente desde la costa atlántica hasta Lima, hasta el puerto de Callao, el 26% se movió por el Corredor Caribe, básicamente de la costa atlántica colombiana, Venezuela y el 2% de la carga fue directamente de Sudamérica a los Estados Unidos. Y allí viene una recomendación importante. Normalmente cuando empezamos el proceso de certificación con las compañías dicen, mire, es que yo voy a esforzarme por la carga que va directamente para Estados Unidos. A esa carga es la que más control le voy a poner. Y resulta que no es así. Solamente el 2% de esas 521 toneladas salió directamente de Sudamérica a los Estados Unidos. Pero el 72% salió a través del Caribe, a través de Centroamérica, para finalmente llegar a los Estados Unidos. Igual sucede con el 26% que toma la otra ruta. Y aquí hay un fenómeno importante, y más adelante se los voy a mostrar en algunas estadísticas, y es cómo los controles que se han tomado en Colombia están haciendo que la droga que se procesa en Colombia está saliendo por Venezuela, está saliendo por Ecuador y está saliendo por Perú. En el Congreso de Quito presentábamos cómo la tendencia de decomisos de droga en Colombia ha bajado a través del comercio legítimo, pero al contrario en Ecuador ha subido. Entonces, ya están haciendo más decomisos en los puertos ecuatorianos porque obviamente eso es como una manguera, cuando yo le tapo una salida, pues el agua va a buscar salir por cualquier otro. Y es el fenómeno que está sucediendo acá. De estas 521 toneladas, incautaron 191 toneladas en el año 2001. Estas cifras no son solamente el comercio legítimo, vamos a ver que a través del comercio legítimo lo que se mueve es bajo relativamente. Quiere decir que ingresaron 330 toneladas al mercado americano. El mercado americano consumió 330 toneladas de cocaína el año anterior. Y Europa consumió 304 toneladas. Pero aquí hay un punto importante de Europa y es que contrario a los Estados Unidos, en los envíos de droga desde Sudamérica a los Estados Unidos se emplean cualquier cantidad de métodos para el transporte de droga. Se emplean los aviones, se emplean lanchas rápidas, se emplean buques pesqueros y se emplea el comercio legítimo, los contenedores de sus compañías. Pero en el caso de Europa, estas 304 toneladas que salieron de Sudamérica, todas iban a través del comercio legítimo. ¿Y por qué? La explicación es muy válida. Imagínense ustedes una lancha rápida saliendo de Colombia hasta España. Pues obviamente no tiene sentido, no tiene ni la capacidad para hacerlo ni la autonomía para hacerlo. Y la manera más segura de llegar es a través del comercio legítimo. Y por eso los últimos decomisos que se han encontrado en Colombia, todos iban hacia el mercado europeo. El costo y esta estadística es para que miremos el efecto que esto genera particularmente en el mercado americano y es las consecuencias económicas y el costo social económico del uso de las drogas en los Estados Unidos particularmente. En el año 92, 102 mil millones de dólares y en el año 2000, 160 mil millones de dólares. Es el costo social del uso de las drogas. ¿Y en qué está constituido? Básicamente en costos de cuidado de salud, del tratamiento de todos estos drogadictos. En la pérdida de productividad está el mayor valor y en otros costos está alrededor de 35 mil millones de dólares. Esto es para que veamos la magnitud de lo que representa este problema particularmente en los Estados Unidos. Y les voy a traer el caso de la compañía colombiana que exporta sus productos a Italia. Esto es Colcafé que exporta al puerto de Génova por el puerto de Génova en Italia. Y el señor Emilio Trentino es una compañía que le compra sus productos en Italia. Y ha extractado partes de un documento que el señor le envió en el mes de enero a la compañía Colcafé donde le narra la problemática que está teniendo con su carga particularmente. Entonces le dice que el día 28 de enero a las 8 de la mañana fueron requeridos por la aduana en el puerto porque el contenedor que venía de Colombia al parecer viene con droga. Pero ese al parecer es simplemente porque viene de Colombia. Entonces los han requerido en la aduana. Los funcionarios llegaron con perros antidrogas. Han tenido que decir toda la historia de las relaciones comerciales con Colcafé. Cómo utilizan la marca. Por qué están marcadas las cajas. Cómo están marcadas. Hay unos cartones que vienen sin nombre. Entonces explicar el por qué. Y luego han empezado a examinar todas las entregas, las cajas, las paredes del contenedor, las puertas del contenedor, las soldaduras. Han decidido vaciar todo el contenedor, abrir caja por caja, le pasaron el perro a todas las cajas y finalmente encontraban que el contenedor no tenía cocaína ni en su estructura ni en los productos. Y posteriormente le dice y por fin el jueves 31, es decir, como 16 o 17 días después de que su carga llegó al puerto, ha llegado el contenedor a su bodega. El costo que le representó esa operación entre 800 y 1000 dólares, le dice así no se puede continuar. Cada vez que llega un contenedor para nosotros, siempre tenemos problemas en aduana y al menos 10 o 15 días para las operaciones aduaneras. ¿Cuánto cuesta eso? Parece que quieren impedirnos comprar café de Colcafé. A estas condiciones somos obligados a comprar de otros países o proveedores de Europa. Esta problemática no solamente es de Colcafé, es de muchísimos exportadores donde se les está generando un costo excesivo, pero adicional al costo, el tiempo que dura la carga en los puertos por estas operaciones de inspección. Bien, entonces, ¿qué están haciendo las compañías dentro de todo este proceso de distribución física internacional, dentro de toda esa cadena logística, cómo están aplicando esta herramienta y el por qué decimos que es una herramienta eficaz para los procesos logísticos de comercio internacional? Y vamos a colocar aquí algunos ejemplos gráficos de fotografías de compañías que han sido contaminadas, pero quiero hacer una aclaración inicial y es que estas compañías que ustedes van a ver aquí, los nombres de estas compañías no están vinculadas y no están dedicadas a actividades ilícitas. Simplemente que sus procesos de control hace unos años no eran lo suficientemente estrictos y fuertes y permitieron que fueran contaminadas. Dentro del proceso de producción y empaque, ¿qué cuidados se debe tener o qué cuidados tiene la compañía? Básicamente, controlar su materialidad, de empaque, evitar que en ese proceso de empaque de la mercancía vayan los productos que realmente es y no elementos diferentes como los que ustedes aprecian en la fotografía. Hoy día, esta compañía tiene un proceso de seguridad supremamente fuerte que le permite llegar con confianza a sus clientes internacionales. Este es otro caso donde utilizaron el material de empaque de la compañía, utilizaron sus botellas y colocaron cocaína líquida dentro de su producto. La gravedad de este caso es que parte de ese embarque de cocaína llegó directamente hasta el mercado y fue consumida por personas que obviamente le generó un efecto mucho más grave a la compañía. Igual, otro caso de compañías colombianas. en todas estas hay un factor común y es que utilizaron el mismo empaque de la compañía. Normalmente en las compañías el control con el material de empaque no es muy fuerte. Algún empleado va a hacer un trasteo y va a la bodega al almacén y se prestaban unas cajitas para el trasteo. Entonces, dice, sí, sacaba unas 10 cajitas con producto. Y esas mismas cajas finalmente van a ser utilizadas posteriormente. Hay un caso bien importante que sucedió en una empresa del Valle del Cauca que dentro del esquema logístico la persona encargada del proceso de contratación de transporte decía que para qué traía un contenedor hasta la ciudad de Cali para llenarlo y posteriormente mandarlo al puerto. Que mejor llevaba la carga al puerto y allí consolidaba el contenedor y hacía una operación totalmente insegura. Muy seguramente se ganaba como el flete de 3 o 4 toneladas y pues para esa persona de la logística era efectivo ese control que estaba haciendo en materia de reducción de costos pero nunca calculó qué estaba pasando con su mercancía en el puerto. Entonces le retiraban cajas de su contenedor o de su carga normal y le metían cajas con droga. Eso obviamente le resultó mucho más costoso de la disminución que tuvo por los 3 o 4 toneladas que se ahorraban cada... ...la mercancía que se tienen y allí también debemos evitar que el contenedor venga contaminado no solamente la carga sino el contenedor. y vamos a ver algunas fotografías también donde fácilmente un contenedor puede tener una pared falsa como ustedes observan en la fotografía o un piso falso como ustedes observan allí o que simplemente durante el cargue de la mercancía se coloquen elementos adicionales que no son su producto. bien, en el transporte interno y dentro de los objetivos veíamos que buscamos siempre la estandarización del transporte el fortalecimiento de ese actor de la cadena logística tan importante que es el transportador y debemos evitar fundamentalmente que en el trayecto hasta el puerto en el trayecto hasta la frontera nuestro contenedor sea abierto y allí vemos como simplemente con unas herramientas muy sencillas se puede abrir un contenedor sin tocar los sellos de seguridad si no tenemos un transportador confiable que nos permita garantizar que la carga nuestra vaya directamente hasta el puerto vaya directamente hasta la frontera que no tenga paradas en las cuales se pueda realizar este tipo de trabajos que está realizando este personaje aquí donde simplemente quita los tornillos de la puerta del contenedor sin tocar el sello como ustedes lo aprecian con herramientas supremamente rústicas y en una operación de 3 a 5 minutos pues simplemente puede abrir el contenedor y puede introducir en el contenedor elementos ilícitos sin tocar los sellos de seguridad y allí en ese punto de los sellos de seguridad es importante hacer hincapié porque los últimos casos de contaminaciones en compañías lícitas se han encontrado con la falsificación de los sellos ¿qué puede pasar cuando nos abren el contenedor? pues simplemente nos colocan otras cajas que no son nuestro producto que no tienen nada que ver con el producto nuestro y las colocan allí para poder llegar al mercado internacional fácilmente igualmente aquí en este caso colocaron 39 sacos de marihuana dentro del contenedor vamos a pasarla rápido y así sucesivamente en el carga en el medio del transporte pasémosla rápido por favor es importante tener controles como los que se han montado ya en los puertos donde hoy podemos tener una trazabilidad total de ese proceso buscamos siempre proteger que la mercancía de ese cliente no se dañe y no se deteriore en todo ese proceso en el caso del transporte hay inspecciones antes de montar los contenedores al buque todas estas son actividades que no generan valor y que no agregan valor pero que desafortunadamente por los problemas que hay necesariamente hay que tener antes de llegar al puerto de destino la carga tiene que ser preavizada usualmente lo que estamos encontrando es que como hay controles en los puertos pues simplemente los traficantes buscan colocar la droga dentro de los buques para posteriormente colocarlos en los contenedores como es este caso donde con complicidad la tripulación pues colocan la droga al interior de los contenedores pasémosla rápido por favor falsifican los sellos pero aquí hay una parte importante y con eso quiero cerrar la presentación y es lo que hemos hecho en los convenios de cooperación con los otros países básicamente hemos generado mecanismos de comunicación con los puertos con las aduanas internacionales para que puedan acceder a través de las páginas web de los puertos y puedan conocer con antelación que carga es la que está llegando allí por ejemplo este caso entonces a que puerto de destino va cual es el contenedor quien es el exportador que tipo de mercancía lleva y eso le va a servir para que establezca su perfil de riesgo de inspección a la carga como este caso este es un esquema de como se hace el perfil de riesgo de una compañía entraña quien es el exportador quien es el comprador y finalmente el mismo sistema dice si es un exportador conocido un importador conocido y si es un país de origen de narcóticos eso inmediatamente genera que la carga sea inspeccionada pero hemos logrado introducir dentro de este sistema el que se aplique si la compañía es certificada o no y eso le va a generar otro estatus a la compañía para que pueda ser o inspeccionada documentalmente o le den levante automático bien y finalmente la carga llega esta es una panorámica del puerto de Lea Obre en Francia que nos van a hablar posteriormente para que entre la carga mucho más fácil los beneficios proteger la imagen de la compañía y disminuir costos fundamentalmente bien los decomisos en los puertos colombianos ustedes pueden ver en la gráfica como ha bajado en los puertos norteamericanos igual y en los puertos europeos también la tendencia ha sido significativamente baja bien esa es la presentación esas compañías que ustedes aprecian allí son algunas de las que ya están trabajando de las 417 compañías que están trabajando bien les agradezco su atención y si hay alguna pregunta lamentablemente estamos un poquito cortos de tiempo vamos a tener que omitir las 60 preguntas gracias